Hola amigos de Contrapeso, yo soy Ivonne Pérez y esta vez en Lo que dicen las redes les voy a mostrar un video de Luisito Comunica donde fue exhibido un hombre que grababa por debajo de la falda de una mujer. Por otro lado recordaron una publicación del 2017 donde un policía se quedó a cuidar a una niña hasta que llegara su mamá por ella a la escuela. Eso en relación al caso de la niña Fátima. Así que no te pierdas esta sección completa en arroba Contrapeso C. ¡Nos vemos!